¿Qué pasa con la empresa? Yo lo entiendo, en este momento estamos tomando la forma de cómo solucionarlo, vamos a iniciar esta noche y lo vamos a empezar a realizar todos los movimientos que ya se habían iniciado. Un mes después de que el alcalde dio la orden de retirar el tanque y Protección Civil hizo caso omiso, junto contigo como empresa, y digo contigo, discúlpame, porque el señor Daniel, ¿qué es el representante? Te comento, se vino a hacer la maniobra, el tanque está en un 50%. Ya no está en un 50%. Mira, te comento, Daniel Enrique Pérez, ahí en la serie de que te salgas, tú es un tanque de 50%, las excusas que tú me das, ya te lo dije, no es de lógica. Hace un mes, el alcalde dio la orden de retirarlo de manera precisa. El señor de Protección Civil dijo, en tres días voy y te lo retiro. Como se lo comenté al señor, es evidente que ni siquiera la misma orden del alcalde fuera, o sea, que le quedara chica a Protección Civil y evidentemente a la empresa que viene representando. Inclusive, lejos de ser el problema más pequeño, lo agravan colocando el tanque de gas arriba de los cables de luz, junto a los cables que están pelados, junto a la mufa. Y encima de todo, que dejaran sus botecitos de soldadura, sus botecitos de refresco, o que dejaran una porquería aquí contra la venta. La verdad, si Protección Civil tiene negocios con ustedes como son y gas, pues sería muy interesante saberlo, porque a mí no me deja mucho que... Yo sí le voy a recalcar lo que pide la compañera.